Hola gente, bienvenidos a un nuevo video random, el día de hoy estamos con un goti de hace casi 20 años creo, pero bueno eso no quita que sea un juegazo Estamos aquí como ven con Burnout Takedown y este tiene un soundtrack increíble este juego pero no puedo ponerlo por el copyright y demás por eso no vieron la intro ni nada Y me acuerdo que en 2021 hice un video hablando de que no podía o por qué no podía hacer juegos en emulador de play 2 Y era este juego que lo jugué como a 12 FPS que iba horrible, pues bueno ahora como actualicé mi compro y todo ya puedo Así que vamos a ver qué tal va, a ver si les gusta y demás, este es uno de esos juegos y sagas que me gustaría subir al canal De todo este juego y del 4 que son mis favoritos, las campañas y todo, al 100% será chido, creo que nunca los acabé, de hecho se me complicaba y no podía pasarlo Pero bueno, me gustaría subirlos al canal, vamos al apoyo y algún día si apoyan mucho, pues volverán en forma de serie, ¿no? Y aquí está el modo campaña, el World Tour Pero vamos a probar varios modos de Single Event, voy a poner capítulos en el video Quiero probar una carrera, Road Rage y Crash, a ver qué tal Les voy a poner capítulo a cada parte para que las vayan a ver por separado si quieren Región aleatoria, rivales, vamos a ponerle Epos 4 Carros Solo tenemos los 3 iniciales, o sea, los gráficos no sé por qué se ven así Los cristales se ven así como murados y el carro de abajo también se ve mal Supongo que es por el tipo de emulación que elegí o algo así, no sé, tengo que elegir bien todo eso Pero bueno, mínimo se ve Y podemos jugar Y esto ya lo vi, que es la intro de cómo correr y ganar nitro y demás Pero se ve que no se guardó Entonces bueno, voy a hacer un corte probablemente, ¿no? Perfecto, ahí está, ahí acabó la intro Y no sé si se pueden reconfigurar los controles Recuerden que hace, bueno, la década del Play 2, en la generación más bien Los de carreras eran acelerar con X, frenar con jugar radio y demás Aquí para derrapar es X cuadrado Y de hecho creo que el audio también suena un poco mal Como con eco o algo así Entonces pues bueno Me gustaría reconfigurar los controles para acelerar con R2, frenar con L2 Este, freno de mano con R1 De eso vamos a la velocidad máxima ya Pero aquí tienes que cambiar con el pulgar Apretar este cuadrado y volver a X para acelerar Miren cómo se ve la textura horrible Pero tengo que configurar eso, no sé cómo Y conseguimos un objetivo por un takedown en esa zona Perfecto No está mal Y pues por lo menos el juego ya se ve bien Va a 60 FPS, eso es lo bueno Pero sí, o sea, los controles No sé si hay algún botón para freno de mano Te digo, y los gráficos se ven medio mal Pero como es un video random Realmente tener puro takedown 3 seguidos Llevamos ya por 4 de nitro De hecho en este juego Casi el 100% de la carrera llevarás nitro Y ya puedes soltar el botón de aceleración Incluso lo menos que se te ve el coche Pero este está muy padre, muy divertido y demás Pero sí, o sea, si aún le hacemos serie No se preocupen porque trataría de buscar Este, cómo configurar el El emulador Para que se vean bien los cristales Para que se vean bien las texturas del coche Para que Se escuche bien también Porque se me llena mucho que moverle Y en las intros y en la música Que todo se oía bien Pero aquella que juega Se oía medio mal No sé por qué O sea, mejor se iba como con un poco de lag Quizás, quién sabe Y pues sí, se ve un poco borroso Pues normal De los gráficos de Playground Te voy a buscar a ver si Alguien hizo algún port fanmate Para compu En HD de este juego Ahora sí estaría bien chido Porque este señor solo salió para consolas Para compu Creo Estaría bien Pues tratar de jugarlo lo mejor posible Lo más Nítido posible Para que se vea chido Vuelta 2 Perfecto Pues sí, como vemos Primero, si bien lejos Pues ya no podemos ganar Nitro Destruyendo a los rivales Pero bueno, pues aquí Haciendo Nirmises Cerca de los Este, civiles Yo creo que viene un carro atrás Exactamente Justo ahí el motor Pero no le decimos de él Takedown de pared Y te digo Hay unos este Tempo Subcribió el choque Obviamente Hay takedowns especiales Que tienes que tratar de conseguir Pues creo que conseguimos alguno Porque no lo dieron Pero bueno Takedown sin querer Realmente Este sí fue queriendo Pero hay que tener cuidado Porque sí O sea, como vemos Tengo Nitro infinito aquí Haciendo takedowns y demás Pero Este sí usas el Nitro Pues te alcanzan rápido Y bueno Pues tienes que ir derrapando Casi chocando con rivales O con civiles Ir este por sentido contrario Y demás Parar esto Y le damos dos segundos En cabeza Perfecto Dos segundos de ventaja Nada malo Y también como ven Abajo a la izquierda Te pone lo que haces Por un Ray Drift Te lo pone Y te pone una estrellita Y si derrapas mucho Pero ya te da dos estrellitas O tres Y eso va relacionado Con la cantidad de turbo Que vas a recibir Al acabar el derrape O la acción Aquí viene el tipo Aquí atrás O sea, lo malo que yo voy A margen de velocidad Pero realmente Tienes que voy bien lento Mira, ahí salió una estrella Y ya estaba poniendo La segunda Un takedown Para Este, aumentar El medidor a la por cuatro Y poder Y cada que haces Un takedown Se te viene el nitro Al máximo Entonces, está bien Y aparte Con fuerte curva final Este también te da Más nitro y todo Está muy padre Es un juegazo Súper divertido Le digo así Se oye como muy Vacío el juego ¿No? Como que le falta algo Y es el soundtrack Tiene un soundtrack increíble Este juego Pura rolota Está bien chido No son bandas Tan conocidas Creo Pero son muy buenas Las rolas frenéticas Rápidas y demás Y rock Punk rock Y todo eso Está muy padre Hay varias rolas Que me encantan aquí Varias bandas también Finger Eleven Este buen note Ups Que es el tema De la intro De Lazy Generation Es una canción Que me encanta Que solo conozco Esa de este artista Pero está padre No conozco bien El soundtrack Pero hay muchas Que me gustan Estoy segurísimo Recuerdo Creo que más El soundtrack De Burnout 4 Revenge Con el tema De BT vs The Doors El de Este Chemical Brothers Creo que es Y demás Pero bueno Y la verdad Iremos bien Esos juegos Porque según yo El Burnout Revenge Alguien El No también Fue de Play 2 O fue en Play 3 No me acuerdo Porque si es de Play 3 A lo mejor Para subirlo Está más difícil No sé si mi compu Corre el emulador De Play 3 Ni idea De Play 2 Estamos comprobando Que sí Pero este Tomos Nos falta configurar Algo así Para que se vea mejor Esto ya veremos Si luego lo configuro Porque si quiero Tres más juegos De Play 2 Y demás Y algún día Las campañas De hecho me gustaría Probar Aquí en Play 2 Este el Underground 1 De Need for Speed Para poder subir La campaña Está bien chido A lo mejor Va mejor el juego De PC O se ve mejor Pero Yo cada que salgo Entro de una carrera De ese juego Este se Se corta el clip Entonces Un relajote Ir juntando clips O si un clip Sin querer No se graba Y demás Entonces por eso No he subido El Underground 1 Pero ver si lo puedo subir Aunque sea en emulador Mínimo Para ver la campaña Que creo que es igual Perfecto En primer lugar Desbloqueamos Tres recompensas Ganamos puntos de Burnout Y 8 Take Downs Genial No sabía que te daban Cosas por correr Aquí en modo Single Player Pero bueno Perfecto Ganamos puntos Burnout Y a los 10.000 Ganamos un carro Perfecto Take Down Breakdown Total de Take Downs En mi historia Digamos en este perfil Son 8 Ganas un carro A los 15 Perfecto Mira Take Downs fáciles Dos Take Downs De pared En una carrera Un Take Down Al carro que vaya primero Un Take Down Take Down After Touch Yendo en primero No sé Un Rampage Take Downs O no sé qué es Puedes aventarte a lo loco Para que te toque Para que chocarlo así Loco o qué Take Downs de venganza O sea Alguien que te hace un Take Downs Se lo devuelves Psycho Take Downs No sé qué fue Big Rig Dos de camión O sea chocarlos en un camión Y hacer 10 en una carrera Ok Qué locuras Vamos a probar El modo Crash Que es el otro modo conocido Hay muchas Como solo vamos a usar Solo está la primera El Trailer Trash Vamos a probar Otro carrito Todos tienen las mismas estadísticas Y hay muchos bloqueados Pero yo nunca acabé el juego No desbloqué todo Yo nunca Entonces estaré chido Aquí en el canal Hacerlo ¿No? Taría padre Y otro corte Porque va el tutorial De Crash y demás Y pues eso Da igual Bueno ahí está Mira Gana los eventos especiales Y recolecta las tarjetas postales Para desbloquear Classic Hot Rod Ok Yo nunca desbloqué esto O sea yo Casi no desbloqué nada Realmente Yo jugaba por hobby Y repetía lo mismo Una y otra vez Pero vamos a ver Este no debe ser tan difícil Vamos a ver qué tal Y de hecho no sé Por qué todo se ve bien Menos las texturas Pero bueno De los vidrios Pero bueno Vamos a probar El modo choque Aunque no hagamos La de oro Da igual Sinceramente con Ver cómo es el modo Y demás Pues basta ¿No? Este de aquí Te da nitro Agarras el de oro El de bronce Y nos estampamos Con el player Espero que haya hecho eso Y pues parece que sí A ver si aventé Ese que venía ya Y agarro el de plata Para más dinerito Y a ver si le bota Para los camiones Pero no Cuando deja de haber Tantos choques Se acaba el tiempo A ver cuánto dinerito Conseguimos Hay la cámara Para ver todo Bueno y en las furgonzas Se notan más Las texturas Esas que se ven feo Pero bueno Mínimo no influye En el gameplay Ni nada Como tal Explotamos Y ganamos Las tres de dinero 140.000 No sé si era la de oro O no Creo que sí Ni idea Como que ahorita No lo dirán Bueno aquí creo que no había O sea en este Que es modo casual Digamos No No hay este Puntuación Simplemente la que consigas Haces tu record Y ya Perfecto Nada mal Modo sencillo y rápido Pero muy divertido De este juego Igual mira Cuando consigas Un millón Bueno gente Ahí verán la pantalla final Y pues es que se cortó La grabación Y hasta yo me dije ¿Por qué? Y pues sí Se me llenó el disco duro Y no tengo espacio Para grabar más Quería probar el modo Road Rage Pero bueno Dejaré una pantalla Aquí de Burnout y ya Para acabar Como les decía Al ganar un millón de puntos En modo Crash Desbloquemos un carro Pero bueno Voy a salir en el menú y todo Ustedes no lo verán Pero pues ahí acabaré el video Quería probar el Road Rage Pero bueno Si apoyan mucho Y quieren ver más Pues comentenme Y este Cuando hagamos el Este hago otro video random Probando el Road Rage O en un futuro La campaña Si les apetece Quieren ver más del juego Y todo Pues ahí comentenme Espero que apoyen con likes Con comentarios y demás Espero que les haya gustado Disculpa por esto No No Seguimos tener tampoco espacio Pero bueno A lo mejor al grabar el emulador Pesan más los videos Quizás No lo sé Pero bueno Espero que igual les haya gustado Es un juego muy divertidísimo Espero traerlo completo Al mundial canal Sería chido Ahí a ver qué opinan Y pues me despido Cualquier sugerencia O cosa que quieran decirme En comentarios Se los leo Espero que apoyen con likes Que chequen mi link tree Y demás cositas Lo agradezco muchísimo Y además pues me despido por hoy Nos vemos en otros videos gente Gracias por verme Y adiós